Si quieres fresas o un mix de frutas con crema o chamoy, este es el mejor lugar que podrás probar. La Dulcecita es un lugarcito que encontramos en Bosques de Aragón que ofrece fresas con crema principalmente, pero también algunas bebidas frías o calientes. El lugar me llamó la atención por sus promos. Los domingos hay dos vasos grandes por 125, lunes todas las bebidas grandes a precio de chicas y jueves un topping extra gratis. Todos los vasos con fresas o mix de frutas con crema incluyen dos toppings secos y uno líquido, como en estas que las preparan con coco, pero además las fresas venían con uvas y piña. El segundo vaso que pedimos fue con una bola de helado hasta arriba y se veía bien coqueto. El tercer vaso llevaba fresa, manzana y uva, con topping de almendra y nuez, decorado con crema batida y su popote de chocolate. Checa nomás estas delicias, todas vienen en vaso grande. Obviamente le entramos duro y a echar el chal a gusto. Cada mes tienen una receta especial así que si vas pregunta cuál es la de este mes. También aquí puedes disfrutar de bebidas calientes como este capuchino con amaretto que se pidió mi tía y que le encantó y mi primo pidió una malteada de moca que se veía deliciosa. A mí me encantó que puedes pedir bebidas endulzadas con sustituto de azúcar, así que me pedí un frappé para cotorrear y la neta estaba muy bueno. Ya para irnos le llevé un mix de frutas con chamoy a mi gabachilanga que no pudo venir conmigo hoy, con sus panditas y sus manguitos con chile. Puedes pedir portavasos para llevar varios productos y llegando a casa la dulcecita le pintó una sonrisa a Nicole con esta joya de postre que no he visto en otro lado. Cuéntanos con quién vas a ir y síguenos para más recomendaciones.